A partir del jueves próximo, jueves 9 de agosto y durante 12 jueves y los 11 jueves siguientes en la Fundación Vivian Trías de 18.30 a 20.30 vamos a poner en marcha lo que llamamos el Taller de Economía Política del Uruguay este taller está dirigido a personas que no tienen ningún conocimiento previo de economía es decir, que cada tema se va a tratar desde cero y tratando de hacerlo accesible a personas que tienen su primer contacto con la economía pero lo que sí se espera es que estas personas tengan una actitud activa participativa, o sea que lean, que reflexionen, que opinen, que discutan que hagan trabajos que se van a proponer para hacer en clase y el contenido que hemos seleccionado para estas 12 reuniones del taller es fundamentalmente tratar de explicar los principales indicadores económicos que tienen una difusión a través de los medios y que son muy útiles sobre todo para los que están en la lucha sindical, social, política para comprender cómo está la situación económica del país en diversos aspectos a través de esos indicadores y de los conceptos que se miden con esos indicadores esa es la idea entonces en la primera reunión ubicamos lo que es lo más general de la economía del Uruguay que es el carácter capitalista de la economía uruguaya entonces para eso utilizamos la información de la encuesta de hogares que muestra que el 73% de las personas que trabajan en el Uruguay o que trabajaron en 2017, el 73% participan de la actividad económica como trabajadores asalariados un millón aproximadamente de trabajadores de la actividad privada y unos 200, 250 mil empleados públicos desde maestros y profesoras hasta empleados municipales digamos todo eso es lo que son los funcionarios del Estado un segundo tema es trabajar sobre un indicador que es el Producto Interno Bruto que es una forma de medir el nivel de actividad económica si el Producto Interno Bruto aumenta quiere decir que la actividad económica anda bien y si cae, si se reduce, si varía con un signo negativo quiere decir que la actividad económica anda mal entonces tratamos de explicar por qué se utiliza este indicador cuáles son los aportes que tiene las limitaciones, cómo se construye, cómo se mide y luego de ver esos conceptos analizamos la información sobre el Uruguay o sea, cuál fue la evolución y la composición del Producto Interno Bruto del Uruguay desde 1991 que es el último año antes del Mercosur 1998 que es el mejor año de la economía de los gobiernos rosados luego empezó una crisis que toca a fondo en 2003-2004 y luego comienza el periodo de crecimiento del PBI durante los gobiernos del Frente entonces se analiza y también la composición es decir, qué actividades aumentan qué actividades se reducen qué actividades Kopi también porque esto se incluye para el Steriore el Sibió